La Secretaría de Educación de Michoacán deberá conformar un grupo multidisciplinario o contratar un despacho externo para que solucione el problema de la duplicidad de plazas, recalcó Sarbelio Molina Vélez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Conformar un grupo multidisciplinario o contratar un despacho externo para que sin ninguna liga con los institucionales, con la coordinadora, con el grupo A, con el grupo B, pudiera hacer una revisión puntual y aquellos que su trámite fue legal hay que darle para adelante y los que no, pues que les paguen hasta donde trabajaron y a partir de ahí que les retiren la plaza. En entrevista recalcó que este problema que creció ante la complicidad de autoridades educativas con dirigentes de los sindicatos que operan en la entidad y la falta de intervención de la federación debe ser atacado de raíz. Es más cuando se trata de plazas federales, tiene que autorizar la federación, la cancelación, creación, pero como tradicionalmente se ha venido haciendo, entonces pues la federación no se metía, ahora la federación les dice no, no puedes cancelar una plaza que es mía y mucho menos crear plazas estatales. El diputado local consideró necesaria también la intervención de la Procuraduría de Justicia del Estado en un problema que con los destrozos generados en la Secretaría de Educación dejó en claro que se están tocando muchos intereses con la búsqueda del ordenamiento del sector educativo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.